La D.R.A. Polo da la cara y cierra el caso sobre sus preferencias sexuales, la famosa conductora no piensa compartir su vida íntima con el público. La D.R.A. Ana María Polo, famosa por conducir el programa Caso Cerrado de Telemundo, decidió dar la cara después de que salieran a la luz fotografías comprometedoras que cuestionan sus preferencias sexuales. Los rumores que apuntaban que la afamada conductora mantiene una relación lésbica circula desde hace mucho tiempo, pero es hasta ahora que han cobrado fuerza en redes sociales. Y es que después de que los medios internacionales aseguraran que el noviazgo de la D.R.A. Polo inició como una relación de amistad, fue ella misma quien decidió dar la cara y cerrar el polémico caso de una vez por todas. No creo que nadie tenga que salir de ningún clóset. No creo que haya obligación de nadie de salir. Cuando vemos a la gente decir que es heterosexual, el solo hecho de decirle a alguien que cuente que es gay es ofensivo, sentenció la conductora y fue en una entrevista para People en Español, que la doctora aclaró que no es del todo reservada sobre su vida íntima, pero comparte lo que considera importante. Bueno, pero yo comparto cosas que debo compartir con el público. Por ejemplo, yo viví el cáncer de mama y compartí con el público algo que es tan privado como eso, pero hay otras cosas que no tengo por qué compartir. Mi vida amorosa, mi vida íntima, que si salí con un amigo, que si me tomé una copa de más, que si fui al baño, que si fui al gimnasio, eso yo no creo que lo tengo que compartir. Queda claro que con dichas declaraciones, la D.R.A. Polo le dio caso cerrado al tema de sus preferencias sexuales. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.